Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a la Mañana Maldita Hoy es viernes 18 de enero del 2019 ¡Feliz Día Lima! ¿Qué tal el aniversario de Lima? En medio de problemas y una tragedia Podemos decir, un momento difícil Para la gente que vive en San Juan del Urigancho Pero cosas así nos recuerdan Que todavía nos falta mucho, mucho por hacer en Lima Y más aún en este aniversario Pero aquí estamos en La Mañana Maldita Para hacer tu mañana más llevadera Todavía son las 6 de la mañana con 5 Y aquí estamos Daniel Marquina Y yo, Gonzalo Torres Hasta las 9 de la mañana Junto a Augusto Papá Robles En la producción Luis Ángel Perico Ortiz Smith En las redes sociales Luis Ángel Perico Ortiz Smith Niña Pirana Gracias por estar a través de los 107.7 de la FM en Lima Y caía a un 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa ¡Buenos días, Arequipa! También a levantarse Gracias por escucharnos también en sus smartphones En las apps que tenemos para iOS y Android Gracias por escucharnos en otras partes del Perú y del planeta A través de nuestra página web Donde está el player www.planeta.p Arrancamos con esto De que nos trae Batsy Y Camila Cabello Que linda canción Beautiful Aquí en Planeta Tu música En inglés Habla 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 Y no pares de hablar Son las 6 de la mañana con 13 Con el plan Chip Max Internacional 29.90 Declaro Ahora puedes hablar ilimitado Cualquier operador nacional Además tiene Facebook, Fotos y WhatsApp Ilimitado Y esto hasta el 31 de enero del 2019 Y hasta 6 gigas para navegar Sin bajarte la velocidad Así que ¿Qué más puedes pedir, pues? Cámbete, aclaro, ya Los 6 gigas por mes Valen por 3 meses en portabilidad Siempre que la línea portada Tenga mínimo 30 días En el operador sedente Claro Con la mañana maldita Aquí estamos en la mañana maldita Y toca contarte Cuál es el tema del día de hoy Y hoy Le paramos bola a Lima Por su aniversario 484 Celebrámoslo comiendo Lo celebramos comiendo En nuestro point favorito Así que tú nos dices Mi point en Lima Ese es el hashtag Mi point en Lima Carretillas, mercados, dulcerías tradicionales Cebicherías, etcétera Así de sencillo Y tienes el Twitter Arroba Manana Maldita Para poner el hashtag Mi point en Lima Pero también tienes Nuestros Facebooks Mañana Maldita En Radio Planeta 107.7 Tienes Radio Planeta 107.7 Tienes el Instagram Arroba Radio Planeta FM 943-748-745 Nuestro Whatsapp Claro, para que hasta volumito Nos mandes Ahí está Ya estamos con el tema Mi point en Lima ¿Cuál es tu point en Lima? Donde la pasas bien Donde comes bien Donde de repente Te encuentras también con amigos Donde te atienden bien Donde se celebra Lima también De repente es una carretilla Point más democrático no hay Mi point en Lima Una carretilla puede ser Watch me Watch me Watch me Ahí viene eso Aquí en la mañana maldita Por Planeta Tu música En inglés 6 de la mañana Con 23 minutos 6 con 23 Hoy Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gala 18 de enero Feliz aniversario A mi ciudad Feliz aniversario Lima Y hoy Tratamos de buscar Points Esos points Que siempre amamos Esos points De tragadera Para que Para que celebremos Como se debe El 484 Aniversario de la rica Lima Así que Mándanos tu point Ya pueden ser carretillas De mercado Dulcerías Tradicionales Cebicherías Menuceros Cebicheros Chiferos Pollo Pollo Robles Si es que Ya eligió Si es que Luis Talavera Colfer Mi point En Lima La dulcería Lee En Horacio Urteaga Jesús María Picarone Picarone Si no le gusta No pague No conozco La dulcería Lee Yo tampoco Yo vivo casi Toda mi vida Jesús María Y no mangio La dulcería Lee Hay bueno Hay otros points Tradicionales Que si conozco Hay una La Victoria Que queda Por el costado De la iglesia El de La plaza Y hay otro Que también Y bueno La que está En Magdalena Pues no La dulcería Santa Rosa Las dulcerías Este Digamos De antaño Claro Claro Con dulces Pejes Hasta sanguito Venden Claro A mi mamá Yo iba a una Dulcería Que quedaba En Garzón Que también De esas antiguas Porque a mi mamá Le gustaba el camotillo Que rico el camotillo Con su grajea Claro A ver que dice acá Julio Natividad Mi point en Lima Es el rincón Cervecero En Girón de la Unión Cuadra 10 Pucha Te venden unos anticuchos Y unos tequeños Más bravos La combinación Perfecta Porque también Hay harta chela Que huega Acá estoy viendo Mira la dulcería Lee Este Mi estimado Está justo a media cuadra De la plaza San José De repente Si la manyo Y en un pasajín No sé si hay ¿Te acuerdas Que hay un pasajín Por ahí? Bueno Horacio Urtiaga Es una cuadra Que es este Súper comercial De todas maneras No es un pasaje Es una cuadra Bastante larga Pero No no Pero hay un pasajín Ahí Este Que conecta Horacio Urtiaga Con Con este Con esta otra Que se llama Ah Se llama Este Arnaldo Márquez Justamente Por ahí debe estar Pues no no Te aseguro que Detrás del mercado Detrás del mercado San José Ahorita me gano Y al toque Ah ya sé cuál Detrás del mercado San José Este James Ventura Mi point en Lima El chinito Su vez Lo que decía yo ayer Sus panes con chicharrón Son bravasos Tanto su local En el centro de Lima Y la de Miraflores Ahora el chinito Se ha modernizado Bueno el chinito Tiene hartos points ahora Porque tiene un point Acá en Miraflores Se ha modernizado Y está sirviendo Unas cosas ya más Más taipá Como un arroz amelcochado Con su Con su chanchito charciu Oh O qué cosa Claro Tú ya estás yendo seguido ¿Ah? Marquina Si paro en el centro de Lima Ahí está en la esquina De la De la Plaza de Armas En la esquina de la Hermosura En la esquina de la Plaza de Armas Se han puesto uno Un chinito Bien chinito Claro Buena mi chinito O sea han alquilado Una parte del Palacio de Gobierno Y ahí están poniendo Ya está perfecto Claro La esquina Donde Alan daba el balcón Se han inspirado Ahí Buen point Buen point El balconazo Atención Atención A ver vamos a marcar por acá Acá tengo Carleta Ah no 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 Laura Julia Aguirre Rojas Y dice El Café Restobar Fusión Que está ubicado En la avenida Vargas Machuca En San Juan de Miraflores También con El Cafeta Donde preparan La comida criolla Uff Riquísimo Ay Un lomo saltado jugoso Ay Ají de gallina De los dioses Y ahora último Han salido con unos guantanes fritos En salsa guancaina Cholada Para chuparse los dedos ¿Cómo es esa vaina? ¿Rellenos de qué? Qué rico esa vaina Será para probar Será para De todas maneras Nosotros ya Ahí Ya sabes Cuál es el tema Del día de hoy Mi point en Lima Así es sencillo Colabora con nosotros Con ese hashtag Mi point en Lima Ya sabes que lo puedes hacer En nuestro Facebook Ya sabes que también Puedes hacerlo Dejando un audio Al 943-748-745 Lo único que te pedimos Es que el audio No se malee Pues no Si pasa los 30 segundos Probablemente Nunca salga al aire Ahí está Nosotros regresamos Al toque aquí A la mañana maldita Por Planeta Tu música en inglés Son las 6 de la mañana Con 39 6 con 39 Teníamos a Cardi B Bad Bunny Bad Bunny Bay, 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 bay Y J Balvin Trayéndonos I Like It Sonando solo aquí En Tu Planeta Ahora sí Aparece mi tía Portolita Ay, mi amor Qué fecha tan especial Corazón Feliz aniversario Lima Caracito Lima Limón Ah, claro Que chico Que Lima 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 Michuda Lima, qué lindo Lima Lima Michuda Que Lima 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 Y el jugo de Lima Que Lima 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 Michuda Qué lindo Qué lindo Siempre tan coordinado Corazón Así es tía Hay que hacer todo lo posible Te voy a llamar Para mi orquesta de salsa Por supuesto, por supuesto tía Portola y Daniela Betancur Juntas mi amor Portola Ese me encantó El Paortola Que es una mezcla Paortola y Daniela Betancur Que es la prima de Daniela Darkur Así es Y además es la mezcla De Paolo Guerrero con Portola De Paolo Guerrero con Portola Paortola Por supuesto mi amor La orquesta de salsa Que pronto la va a romper Mi amor Porque la salsa Está que la rompe Corazón Ay mi amor Hoy día por Lima Corazón Vamos a hacer una festividad Ya he coordinado Todo mi amor Con el alcalde De Miraflores Mi amor Para hacer una festividad Especial Mi amor En el mismísimo Parque Kennedy En donde vamos a disfrutar De los antisuchos De la tía Portola Mi amor De los antisuchos Eso sí Van a desaparecer Tres gatitos Pero nadie se va a dar cuenta Con el Parque Kennedy Hay un montón Corazón Ya Lo importante Es que vas a disfrutar En tu panquita Unos antisuchos Con papita Y choclito De granado Mi amor Como te lo sabe Servir tu tía Portola Qué rico tía Dámelo ya Hoy desde las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche En el Parque Kennedy Corazón Al costado de la rotonda En donde hacen big box Unos viejitos Mi amor Tía ya no va a haber Este La Sí pues Ya no va a haber La calle de las pizzas Tía Van a desaparecer Va a desaparecer La calle de las pizzas Ya la clausuraron Toda Y ahora Qué va a ser Mi amor Va a ser La calle de las fuentes Mi amor Va a haber una fuente Una fuente de agua Tía Ay corazón Sí Ya no va a haber pizza Tía Y dónde voy a vender Mi pizza cat Mi amor Ahí está Pues el tema Por suerte está el Facebook Mi amor El Facebook Por el Facebook La gente te puede escribir Y te dice Mándame una pica Y todos le van a dar una pica Lo que pasa Que en la pizza Claro En la pizza Mi amor Debajo vendías Otras cosas Ay corazón De la antisuchada De la tía Por toda la corazón Te espero Mi amor No faltes Bueno tía Está bien Ahora sí me retiro Mi amor He metido solamente Mi cherry Y me voy Mi amor Me parece muy bien No al cierre No al cierre de las calles De las pizzas No ¿Qué pasa? Pes tía Ay ya me está diciendo Que duele tanta tontería Permiso mi amor Chamario Hablo tanto No dejó nada Chamarito Que estaba con Ambrosoli Bravo No te preocupes Que ahí tengo una barrita De granola Si quieres Sí Sí justamente Porque me ha salido Alto granola en la cara Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música En inglés Vamos a Glacen Solo Solo Seis de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Seis con cincuenta y cuatro Hoy aniversario de Lima Disfrutamos de tus points Porque tú nos vas a mandar Mi point en Lima Ese es el hashtag Mi point en Lima Y nos puedes mandar points De todo tipo Obviamente Comelones Porque hoy día Viernes gastronómico Claro Pesobrino Como tiene que ser Claro Chorino ¿Cómo? Oye Le quiero mandar Un abrazo grande A mi amigo Julito Natividad Porque hoy Cumple un mes más Al lado de su amor Su bobo Su love Catherine Hill Así que un abrazo Para Julito ¿Qué tal Gil? Otro abrazo Para Catherine Hill Y que sean muy juelices Ya está Acá dice Piero Gonzalo Tolmos Mi point en Lima Las enchiladas Del enano Ala No conozco A mí me encanta Ah, el enano Sí El enano Pero no comió Las enchiladas Pero dice Proye las enchiladas Sobre todo La del lechón Pollo y lomito Más bueno Con su nabo encurtido Digo Acá también dice J. Manuel Ortiz Monge Mi point en Lima Es la catorce de Garzón Preparan la mejor leche de tigre de Lima Se las recomiendo La catorce de Garzón Eso ya está por el mercado Lo he visto Lo he visto Lo he visto Pero no he parado Ahí está No he parado La mafa dice Mi point en Lima Donde pruebo los mejores postres Es manjares Que está en la avenida aviación En San Borja Simanio Claro que sí Claro Así que Manjares Ya te vas a apuntar Estoy apuntando todos los points Y espero que tú Que estás ahorita pegado A la mañana maldita También apuntes Para que disfrutes Y goces como un chancho Pablo el Fénix Dice acá Mi point en Lima De postres También en Horacio Hortiaga Se llama El puntito del dulce El puntito del dulce Uy parece que ahí en Horacio Hortiaga Es el point de los dulces Claro Toda una cuadra Donde ya nadie vive Y todos solamente venden dulces John Anderson Mi point en Lima Es el bar Queirolo Pero el de Girón Quilca Y si está lleno Cruzo al frente Donde tienen Un piano Clásico de clásicos Saludos desde el desierto De San Juan de Lurigacho Paola Camoliano Seguimos sin agua Pero hermano Es verdad Mi point en Lima Cuando voy a Revaliati Al frente Al costado Del hotel Los Jazmines Una señora vende Su chanfainita Con tallarines Súper recomendable Saludos muchachos Dice Paola Camoliano La tía chanfaina Al frente del hospital Es conocida Es conocida Es un clásico De lince Son las Seis de la mañana Con cincuenta y siete minutos Seis con cincuenta y siete Envíanos tu point también Ya sabes cuáles son los medios Entonces El hashtag es Mi point en Lima Y colabora así nomás Así fijitas Ya vienen el Cuatro tres ocho 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 setenta Opción uno Para que hables con las viejas Y puedas mandar tus saludos Aprovecha que no hay critters De todas maneras Regresamos con más Son las seis con cincuenta y siete Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Tú que estás en la combi Yéndote a estudiar Y regresaron los jingle Segunda hora de la mañana Maldita Bueno Ya te dijo Torres Estás en la combi O de repente Estás en tu carro Camino al trabajo Soportando este gran calor De verano Sabes que puedes hacer Para que Sabes que puedes hacer Que puede ser Que puede ser más grande Que este gran calor A ver Dímelo Suéltalo Suéltalo Dímelo Dímelo Disfrutar De un gran Refrescante Y largo Con tu mini Coca-Cola Ya me provocaste Marquina Una Coca-Cola Heladita Eso lo quiero Y después del programa Me la voy a empujar Glú 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 Mini Coca-Cola El gran Gran sabor Y fría Hasta la última gota Ya lo sabes Coca-Cola Con la mañana maldita Ahí nos acompaña en el fondo Panic at the disco Pánico en la discoteca Y veníamos escuchando Los Imagine Dragons Aquí en tu planeta Y es momento De que te comuniques Al 438-8870 Opción 1 Porque ya están aquí Para contestarte Para recibir tus saludos La vieja Escapada Ay, Morena Ay, aquí estamos Negra ¿Cómo estás, mi amor? Ay, cómo te va Le acabaron tirando un jarrón En la cabeza A Pancho, mi amor Me lo mataron A mi viejo, mi amor Ay, Dios mío 438-8870 Opción 1 Y te comunicas Y mandas saludos A quien te dé la ganas A quien te dé la ganas Elena de la Cruz Elena de la Cruz Llame ayer Antes de ayer Antes de ayer Elena de la Cruz Hola, hola ¿Me escuchas? Estoy llamando Porque me olvidé Algo muy importante ¿Qué te olvidaste, Elena? Mi saludo sensual Yo quería, por favor Que me hagas un saludo sensual Ay, mi amor Tengo que llamar A mi sobrino Daniel Sí, por favor No voy a estar atenta Para grabarlo, ¿sí? Ya, mi amor Espérate Grábalo en este momento Porque en este momento Te voy a mandar Tu saludo sensual, mi amor Ven para acá Pues hoy a defesio De una vez Haz lo que Te he pagado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Elena de la Cruz Hola, Elena ¿Cómo estás, muñeca? Te quiero mandar Un beso muy grande Y decirte que Estás en mi corazón, bebé Ay, ya está Se me afloja todo Retira Se me aflojó todo Ay, se me aflojó el estómago Ay, mi amor Ay, Dios Ese saludo viene con mi mutol, mi amor Michael, qué más maldita Un beso, sobrina Que te vaya bien Un beso Feliz día de Lima Un favor Un Black Eyed Peas para mi hija Cualquier cosita de Black Eyed Peas Ahorita, ahorita Ahorita Ya viene Te mandamos un llavero de Black Eyed Peas ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Chicos, un saludo Feliz día de Lima para todos, ¿sí? Ya está, mi amor ¿Me escuchas, mi amor? No No te escuchas, mi amor Ya está, perfecto Muchas gracias Habrá que arreglar esto, mi amor Decirle al ingeniero nuevamente, mi amor Que lo conecte al teléfono, mi amor Claro, mi amor Ya ves Si no, estoy por la web No, pues puedes estar escuchando las llamadas y colaborando O probando el otro micro A ver, vamos a por eso Siempre es importante, mi amor A ver, ¿quién está por ahí, mi amor? ¡Aló! ¡Ca mucha! ¡Aló! ¡Aló! Hola, mis viejas ¿Cómo están? Ay, mis viejas ¿Me escuchas? Hola, mis viejas No, está conectado solamente el micro número uno ¿Cómo te llamas, sobrino? Me voy Si te escuchas, mi vieja ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas, sobrino? Llamo César César ¿Qué estás haciendo a la mañana, mi amor? Acabo de ir a mi chamba ahorita, tempranito Ay, trabajando sin César, mi amor César Así es ¿Me escuchas? Me dejo un poco Un poco Ay, un poco Es que estás escuchando a bola radio Está lejos Ya tranquilo, sobrino Escúchame Manda tus saludos Mira, voy a mandar saludos para todos mis clientes que están durmiendo ahorita Están de vacaciones Ya está, mi amor Están durando hasta las 12 del día No sé nada De ahí ya sabes cómo es ¿Cuál es el nombre de esas bellezas, mi amor? No, todos ellos Son cinco que tengo Cinco Ay, mi amor Alejandro, Ana Paula, Nicolás, Constantino e Ítalo Y por supuesto para la reina de su madre Que los está cuidando ahorita Ya está, mi amor Para la reina, mi amor Claro que sí, mi amor Un beso, corazón Qué lindo, escuchate Gracias, mi vida Que te vaya bien, sobrino Gracias Adiós, mi hijita Chao, chao Amárrate esas vainas y ya no hagas más hijos, mi amor Claro que sí ¿Qué tal chancletero al revés, mi amor? Qué bestia, mi amor Una fiera, mi amor Bueno, gringa La gente quiere saber cuál es tu point de lima Ay, mi amor Mi point de lima es algo que hasta ahora nadie ha ido, mi amor Es la mecánica de Pampañaupa, mi amor Estamos haciendo los dulces tradicionales, mi amor Ay, no me digas Hay sanguito Hay sanguito, mi amor Que lo hacemos con la tierra misma de la zanja, mi amor Ay, mi amor Harina de camote Harina de yuca, mi amor Hay unas grajeas de colores Que en realidad son unos rodajes que hemos pintado, mi amor De distintos colores, mi amor ¿Hay picarón o no hay picarón? Claro que así Tenemos el picarón, mi amor Que en realidad es un pampita Que le hemos hecho un hueco, mi amor Y le hemos bañado en miel de rata, mi amor Hay camotillo, no hay camotillo Por supuesto que hay camotillo, mi amor Compramos el camote entero, lo pelamos y lo pasamos por la 73 Por la llanta del 73 Es rico Y para cerrar ¿Hay champú o no hay champú? Por supuesto, mi amor Mira, pelamos, mi amor La guanábana, mi amor Hacemos chirimoya, mi amor Coco, mi amor Este Todas esas cosas, mi amor Y le echamos champú H&S, mi amor Ay, mi amor Qué rico, mi amor Qué delicia, vieja Justo se me quitó el hambre No vamos Estás ahorita Viene mi sobrino Que se llama Pon Malón ¿Tú conoces a Pon Malón? Ay, no lo conozco No tengo el gusto Pero que venga a mi casa Para que limpie mi piscina ¿A quién pa' neta? Me damos dos música en inglés Un recuerdazo de aquellos con Crazy in Love de Beyoncé Y nada menos que el ahora su esposo Jay-Z Cuando recién se estaban maniando, pe Hoy te voy a producir una canción ¿Qué te parece, chiquilla? Hoy, Jay-Z Hoy, ¿qué te parece, chiquilla? Si te produjo una canción ¿Y qué te parece? Después te invito a donarnos un cafecito, pe Por ahí vos para conversar Hoy, Jay-Z Y ahora, felices esposos Son las 7 de la mañana con 24 minutos 7 con 24 Mi Point en Lima Mi amigo, el futuro alcalde de Pachacamac El gran Quique Llávar Me escribió Mi Point en Lima La Plaza de Armas de Pachacamac Y su feria, donde tiene picarones de dulces rositas De repente es francés de francés, de megrés De megrés A ver, ¿qué eres acá? A ver, Mi Point en Lima nos dice Diva Dessa El Treff en Miraflores, en la Avenida Benavides Claro Super tranqui, con cervezas artesanales más buenas El Treff Pava Alemán Claro Y también te venden tu choricito, Pedro, choricito Un chorizazo Un chorizazo El chorizo WhatsApp Claro J.C. nos pone Mi Point en Lima La tía Pochita, en Petit Tuars Cerca Rizo Unos anticuchos de mi tía Pocha No chávez lo quechón Ah, no chávez lo quechón Mi Point Te dice, tía, unos anticuchos, pero no chávez lo quechón Mi Point en Lima es la 14, garzón, otra vez Y sí, me han hecho acordar Que yo he ido ahí una vez A disfrutar Muy rico, muy rico, la verdad Este Bien, bien, bien Bien chévere Gracias, tío Ya está Gracias, tío Chalaco Mi Point en Lima Las ricas pizzas de Olchese ¿Dónde queda Olchese? En San Espeña, en el Callao Ah, su madre Pizza en el Callao Claro Una pizza Es un point Que es como una de esas panaderías antiguas En donde el panadero también hace pizza Hace turrón Ala Turrón y pizza van Van muy bien Claro, o sea, es tipo Robeño No sé Tipo la Belgravia Esas panaderías en donde el panadero Panadería vieja Panadería viejo Buenos días, malditos Mi Point en Lima Está en Fosse con Colonial Es un buffet marino Donde cocinan delicioso Y aparte, súper cómodo El local se llama Santa Marina Buen fin de semana, malditos Hoy, César Córdoba Buen Santa Marina Ya está Leonel pone acá Mi Point en Lima La cevichería El Mordisco En Lince Uf Buenos platillos marinos Yo lo recomiendo Y se quedó así Buenos platillos Yo me lo recomiendo Buen día, malditos Soy Shelly Castro Mi Point en Lima Es en Pueblo Libre Por la Plaza de la Bandera Santicucho La Norteñita Los Mejores Lima Vivo en Los Olivos Y hasta allá me voy Ala Oye, sí Yo me acuerdo Bueno, la Plaza de la Bandera Es un poden anticuchero Claro, eso es lo que te iba a decir Este Dice acá también Daniel Yo también quiero mi salud sensual Please Dice Shelly Castro Hola Shelly Castro Perdón Disculpenme Shelly Castro Disculpenme Estoy un poco emocionado Hola Shelly Castro Te mando un beso, mi amor ¡Qué buena! Por favor, ya Saquen a Héctor Felipe de aquí ¡Qué buena! Ay, ay, ay Mi Point en Lima Es el hashtag Y tú, obviamente, nos mandas ¿Cuál es tu point gastronómico? Ya hemos dicho que puede ser dulcero O, de repente, saladero Mi Point en Lima En verano sale sudado Pero son muy buenos Siete sopas en lince Dice ahí Pedro Bueno, es un clásico de clásicos Un clásico de clásicos Hasta ahora no hay Yo Las colas me dan Las colas me dan miedo Pues llegas Y me muero por comerme una vaina Que me han dicho que es espectacular Que es el tallarín verde con pollo bróster ¡Pala! Tallarín verde con pollo bróster Me dice que Pruébalo Te vas a volver loco ¡Hala! ¡Una locura! Dios mío Liliana Rivera ¡Una locura! Mi Point en Lima Es en la calle Gaspong En una esquina Frente a un banco Los mejores enrollados primadera ¡Delicia el cielo! Sí Y se ponen a la fuerita también Sí los he visto también Ay, el rico Primavera ¡Qué buena! Regresamos con más Points en Lima Hoy Aniversario de Lima Aquí en la mañana Maldita por Planeta Tu música Cardi B Buena Becky G Marshmello ¡Qué buena! BTS O Alexia Bosch Señores, señores Una perucha Una perucha Bien ahí, bien ahí Bueno, yo Ahí Yo voy a votar por Alexia Sí, mira Claro, mi sobrina Y yo Sí, muy bien Muy bien, Marquina Yo ahí Yo creo que Le entro a Por lo que ha significado Este año Arto Hit Cardi B A Cardi B Así es Cardi B Cardi B Cardi B Ya está O sea, tú también Empieza a votar Porque si De repente Recién te enganchas Al planeta Te podemos informar Que nosotros premiamos Lo mejor del 2018 Claro En febrero del 2019 Con nuestro show Que se llama El Planeta Awards En donde todos Vamos a estar En vivo El día 9 de febrero Si no me equivoco Y el Planeta Awards Es este Entras ahí A Planeta.p Slash Awards Te registras Comienzas a votar Y te vas a llevar ¿Qué cosa? Te puedes llevar Un iPad de sexta generación Y ya sabes que siempre Si Tienes Más votos Más oportunidades Para ganar De todas maneras Planeta Award 2018 Llega a agradecer a Planeta Tu música en inglés El sorteo es el 5 de febrero Y los términos y condiciones Los encuentras en Planeta.p Ya está. Planeta Awards A votar se ha dicho ¡Adiós! 7 de la mañana con 42 7 con 42 Hoy estamos buscando Tu point En Lima Nos indican que la Panamericana Sur Estaba rotada Mucho tráfico Pero no se indican En qué sentido Me imagino que el sentido Debe decir Rumbo a la Iapla Y rumbo a la Iapla Mi point en Lima Dice acá Pale Y su chanfainita Con ceviche En el mercado de Surco Dice ahí Mi Perú Y su concentrado de cangrejo En la Plaza Batters En Barranco Ese es espectacular El tío Emilio Y sus conchas neras En Lince Y después de tanto comer No hay como un postre De la pastelería Belgravia En Lince En Lince Dice José Andrés Lo mencionan a mi tío Emilio Y no mencionan a mi tía Gladys Que se ha quedado acá Parece que Pero parece que Emilio Tiene la Sassau Ya te he dicho La Sassau Al parecer Este Y bueno Sí La que Tengo que ir Y no he ido Y siempre Y es un point clásico Ese concentrado de cangrejo En la Plaza Batters Concentrado de cangrejo Esa mañana te manda a jatear Pero Estamos en viernes A ver Lizzy DJ Pone acá Mi point en Lima La cevichería Pedrito en Magdalena Buena atención Y muy rico Se come ahí Feliz día Lima Dice acá Buena Pedrito Y José Grandes Dice mi point en Lima Hola malditos El pale en Surco Otra vez Mencionando al pale en Surco En donde preparan Una chanfainita Recontra Power Mira Parece que tú Que tienes Tu ciudadano de Surco Augusto Enrique Date una vuelta por el pale Y métete una chanfainada Bailable De aquellas Oye acá tengo Maritos Buen día Soy Becker Mi point en Lima No te gusta la chanfainita No te gusta la chanfaina Bueno Yo tampoco soy fan de la chanfaina Pero bueno Me cago uno Es rica A mí sí me gusta Me gusta el pulmón Me gusta el pulmón A mí me gusta el pulmón Mi point en Lima Es la cebichería Mar de Grau Buenazo Está en Surco Entre Pedro Venturo Y la avenida Higuereta Sí se manja Sí se manja Buena Mi point en Lima Es el boulevard De Villamaría De Villamaría Era al revés Era mi point en Lima Es en Paruro El chifa Chunkok Que viene con un cable Ahí adentro El chifa Chunkok Sen Buenazo Cualquiera Escusa buena Para ir al centro Y de pasado Un chifita Soy Natalie Un beso para Natalie Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Feel So Close De Colvin Harris Y regresamos Con las noticias Aquí en Planeta Tu música En inglés Atención Son las 7 con 55 Tú que estás en la combi Yéndote a estudiar Ah no Tú que estás en tu carro Camino al trabajo Soportando este gran calor De verano ¿Sabes qué puede ser más grande Que este gran calor? Dímelo papi Voy a disfrutar De un gran Refrescante Largo Con tu mini Coca-Cola Uff Ya me provocaste Una Coca-Cola Eladita Uy no Ahorita Acaba el programa Me voy a la Charlie Branny Y una Coca-Cola En la mano De todas maneras Extraordinario A mini Coca-Cola Gran Ah Gran sabor Y fría Hasta la última gota Gluglu Gluglu Coca-Cola Con la mañana maldita Ahora sí Es momento De las Noticias Tallarita Tallarines con Guancaina A ver Tallarines con Guancaina BTS Estelariza Serie de cómics Web Save Me Atención con esto La gente Que le encanta BTS Y el K-Pop Como estos patitas Han realmente Revolucionado El mundo Van a salir en una serie Ahora tienen Esta serie Pues que de Comics Web Save Me Oye pero que les Amarren unos lazos De colores Porque son igualitos Para saber Quien es quien Por el pelo Los Y aquí te contamos Donde puedes ver Los episodios Atención Los puedes ver Atención Los puedes ver Atención En RBC En RBC No lo puedes ver En Corea mismo Tiene que ir hasta allá Ya está Permiso No vamos No ahí está Este Si bueno Cuenta la historia De 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 Cómo se Conocieron Quien regresó De Estados Unidos Como Es una serie Es la serie de la vida De la banda Pues no Esto de repente Le compete A Este Papopa Que es Se estrena La nueva ficción De los hermanos rusos Quienes son los hermanos rusos Los directores pues De Avengers Infinity War Y el técnico de alianza Claro También Claro Pero máximo Mi tío ruso Ese es el hermano pobre Claro Este Y también Venom Ancari Avengers Y Atención Se llama Deadly Class Una serie Que es como Una clase Una high school Pero para villanos Man ya Bueno ya Ya vimos un high school De Disney Una película de Disney Que era de superhéroes Sky high Sky high Esto El estreno Va a ser por FX Deadly Class A partir del jueves Ayer Ayer se estrenó Ayer se estrenó Deadly Class Que parece que está Con bastante Como diría Daniel Marquina Bastante Jean Gregorio Ajá Así es Y nada Le damos pase A Daniel Marquina Que tiene una noticia Tiene una noticia Insólita Increíble Increíble Si se preguntaban Si de verdad Existía el DeLorean Y tu machibolo Desde aquí Miércoles El DeLorean El auto Que utilizaron En la película Volver al futuro Pues la respuesta Es sí ¿Por qué? Porque el señor Nicolás Maduro Presidente De Venezuela Comentó Abiertamente Sin ningún Este chiste Ni nada Sino completamente serio Hijo Tengan la seguridad Y se los digo Con certeza Yo Ya fui al futuro Y volví Y vi que todo sale bien Que la unión cívico-militar Le garantiza la paz Y felicidad A nuestro pueblo O sea Ya fue al futuro Regresó Y dijo Tranquilo muchachos He ido al futuro He hablado con Bills Me dice que todo bien Así que Dios mío Pobrecito Venezolano Ay, ay, ay Dios mío Plop De pajaritos Llegás al futuro Bueno Lo máximo Mejor las PAPO Noticias 7 con 59 A ver al toque A ver al toque Son dos noticias Picaditos La primera es que ya salió Ayer salió el trailer De John Wick Capítulo 3 Para Bellum Que se estrena el 17 de mayo Ahí si quieres chequear ahí A mi tío Neo Kenny Reeves Haciendo ahí Sus vainas así De asesino Hace vuelta Pa, 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 pa Chécalo Y la última es que Va a venir Una película Basada en un juego De Hasbro Un juego muy Popular De Hasbro Hasbro es esta Marca Grande Que tiene un montón De Líneas de juguete Y que hace Hace poco tiempo Inauguró su Hasbro Films O sea Su estudio De películas Así como Marvel En su momento Hizo su estudio Marvel Studios Y la película Que viene es Monopoly O Monopolio Como lo conocemos Y el actor Que va a estar A cargo Del papel Principal En Monopoly ¿Qué va a ser Tu vino El congresista? No, es el chato Kevin Hart A manja El chato Kevin Hart De repente va a ser Una pieza Para escogerla Para jugar Va a ser El carro La casita El carro El zapato Vamos a ver Pero se viene La película de Monopolio Manja De repente la hacen Como Jumanji Monopoly Claro Ahí está Nosotros nos vamos Pero regresamos Al toque con más Aquí en La Mañana Maldita Por Planeta Tu música en inglés Tercera y última hora De La Mañana Maldita Estamos desde las 6 Hasta las 9 de la mañana Gonzalo Torres Daniel Marquina Augusto Enrique Robles Mesa En la producción Y en el baño Y también El gran Y el único Es B Es B Ocho de la mañana Con 10 minutos Ocho con 10 Hoy estamos buscando Points en Lima Points donde se come rico Points donde puedes disfrutar Hoy aniversario de Lima Un dulcecito Por qué no Por qué no Un chifita Por qué no Un plato criollo Por qué no Un cevichín Otra persona Que nos dice Pale y su chanfainita En el mercado de surco En el segundo piso Del pesquero De Via María El Triunfo Comes unos ceviches Achoradasasasos Contra repetido Pale Saludos malditos Del Checho Y feliz día Lima Y feliz día Lima Mangia Dice Oye Henry Perff Mi point en Lima Jill Rock La noche de Barranco Y para disfrutar Del pisco La quinta Bolívar Dice La quinta de Bolívar Es tiempo de los libres Sí Mi point en Lima Es la pastelería Jimmy Que está ubicada En la avenida Bancai Y Girón Uncayal Dice Saludos de Luigi Trinidad Mangia He pasado por ahí No sé No me llamó la atención Pero pararé Mira Gabriel pone Mi point en Lima Mi amado Chifa Brasil De Magdalena El Chifa Brasil Venden uno de los mejores Arroz Chaufa Mixto de Lima Y sobre todo Sirven como para camioneros Es un clásico ese Chifa Brasil Esa más antiguo Buenos días Soy Carlos Malditos Mi point en Lima Ceviche en el Charles De San Miguel En la avenida La Marina Un saludo a mi hijita Cataleya Evangelina Su primer añito hoy De la tía de Portones De la Baby Witch Gracias Malditos Feliz cumpleaños Cataleya Bebé Cataleya Ya vi que tiene nombre Cataleya Evangelina Tiene nombre mi amor De bruja Ya está mi amor Beso corazón Ya está Gracias tía Oye Divadeza pone Mi point en Lima El mejor pollo a la brasa Don Tito En San Borja Buena Don Tito Robles Mi point en Lima Sándwich de Palermo Pero el de la rica Vicky Lo demás No son iguales Dice Vanessa Bueno es que el tío Ha franquiciado De repente Claro pues Y en Mira hay una vaina Que es bien loca Porque en el Palermo Que está en Benavides Ya cerca Loba Liguereta Uno de los pocos Palermos en donde Venden hamburguesa casera Y es una hamburguesa Bien chica Bien chica Bien chica Preparadita Así parece que te la he hecho Tu viejita Una cacerita Que también Que me gustó mucho La hamburguesa casera Es de Don Bajadón Si buena Me gustó La de la lucha También es buena Buena hamburguesa casera Chicos mi point favorito En Lima Es el ayahuasca En Barranco Donde le di su primer beso A mi novia Marcela La amo Y ustedes también Ya está A nosotros también nos dio un beso A nosotros también nos dio un beso Maña no sabía Tan zampado Estaba en ayahuasca Así es Acá tenemos a Venezuela Que se popular Alfredo Mi point en Lima Es cualquier lugar Con tal que esté con mi amor Y pone ahí Arroba María A su flaquita Muy bien Claro Usted enamorado Como tiene que ser De Lima En Mercado de Productores Unos ricos chicharrones Que te sirven como para 50 Y baratísimo Habla Dice El viejo Hollywood Nos escribe El viejo Hollywood Si Manja Oye Y Renato Cabrera Mi point en Lima Su rico cevichazo En el mercado de Jesús María ¿Dónde? Pues yo manjo el mercado de Jesús María Donde Juanito Donde Mari O donde mi tío Muerte Que tenía su carretilla El tío Muerte Mi tío Muerte Era lo máximo Supongo que será en el mercado Hay otro mercado en Jesús María Supongo que este es el de San José Ese es el que conoces tú Yo conozco los dos Los dos los conozco Los dos Ah hermano Tú eres un conocedor Un faite Eres un faite Un faite de mercado Tú eres un parado y sin polo Claro Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Se viene la Baby Witch Bebé Si es el momento De hablar con la reina La única Ya está aquí La Baby Witch Subele volumen mi amor Porque esa es La salsa enigma Ay que rico Es la clave enigma Mi amor Como estás haciendo la clave Si te veo con las manos ocupadas Con las nachas Impresionante Hasta acá suena Así es mi amor Que venezolana Carretillera Y que venezolana Carretillera Aquí están las verdaderas nachas Impresionante La Baby Witch Ha superado a nuestra Baby Mafia Claro que si mi amor También conocida como DJ No nada Olvídate No me confundí Disculpe Pensé que está DJ Peligro Mi amor Baby Mafia Que rico mi amor Pensás tiene un chancho No mi amor Es Wally Mi amor Es Wally Ultratumba Mi amor Ay ya Baby buenos días Por favor una vibra Moisés Para poder llegar Al Jockey Plaza Y que hay Tanto tráfico Que el Waze Está llorando Mi amor Impresionante Baby Unas vibras raspadillas Las vibradrillas Mi amor Para este viernes Dime que me Para el futuro Soy del signo acuario Hay que decirle Que se llaman Las raspavibras Las raspavibras Acuario Siete meses ¿Qué? Acuario siete meses Lo tengo que interpretar No sé Baby Mándate unas vibras Criollas Criollasas Criollasas Información certera Que te va a brindar La reina La número uno La baby witch Boxer Lancaster De algodón licrado De algodón licrado De efectos push up ¿Qué pasa tía? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Ah Disculpame mi amor Campaña quirúrgica Subore sexivo Manos Cara Axilas Pies Caramba Tienes que operar Las axilas Ay mi amor Papopa Mi amor Ay mi amor Disculpame mi amor Aquí sale ¿Dónde estás carajo? Ay mi amor ¿Quieres tu cherry O no tienes tu cherry? Sí mi amor Pero nada se ha aparecido Mi amor Ya no hay Otro día Otro día Tienes que estar preparada Petida Sí tienes razón Se me ocurrió en el momento Mi amor Ya está Pero sí salía Mi amor Ahí está todo Tu asistente está Mira buscando todo Asistente por favor O sea es que En el ojal En el ojal Yo creo que lo vas a encontrar Sí pero también salía en el trom ¿En dónde salía? En el trom ¿En el gang of trom? Sí al comienzo Mi amor Mira un raspigana Mi amor No te preocupes Me voy a la vibra Nomás mi amor Bueno Me han pegado todo el ojo Mi amor Me lo han pegado Me han pegado el ojo Está todo engrapado Dios mío Mi amor Me han engrapado el ojo Mi amor No puedo ver Ay mi amor No importa mi amor Lo importante es que Es viernes y la gente Quiere una vibra De fin de semana Es la vibra para que salga Para Scorpio Mi amor dice acá Que baby mafe A gárgaras con limón Mi amor Ya está A verás tu gárgara con limón Mi amor Parece chimuelo Parece chimuelo Que está muriendo Mi amor Ya está Ay mi amor Salsa enigma Baby witch Una lima con más educación vial Y amor propio Sería extraordinario La yuquita El mercado Palermo La victoria tremendo También Una vibra de callejón También ¿Qué has comido la noche tía? Ay la vibra de callejón ¿Verdad? ¿Dónde? Claro Para Lima Anoche mi amor He comido unos Strozzapretti Mi amor En salsa pesto Mi amor Pero deságnanos Por favor ¿Qué miércoles es eso? Son unos Delgaditos Una pasta delgadita Pero me da como Atornillada Mi amor Uy qué rico No sabes lo que son Ah En salsa pesto Ay sí Entonces esto si va a pesto Aquí viene Pújalo Va Ah Ay qué rico Mi amor Y la pizza también Una pizza margarita Mi amor Uy Has estado gozando Como un Ay Dios mío Ay mi amor Sale una Sale una Una polilla Mi amor Sale volando Chao un día Que te vaya bien Bye 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 Ay 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 Nosotros nos vamos Pero regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Tú qué Tú qué Estás en tu combi Tú qué Tú qué Estás en tu combi Yéndote a estudiar ¿Qué? Yéndote a estudiar O estás en tu carro Camino al trabajo Soportando este gran Calor De verano ¿Sabes qué puede ser Más grande Que este gran calor? Bueno Dámelo Dámelo Dímelo Dámelo Dímelo Una vez Voy a disfrutar De un gran Refrescante Y largo Con tu mini Coca-Cola Uf Ya me provocaste Me provocaste una Coca-Cola Heladita Ya sabes Esa mini Coca-Cola Gran Gran sabor Y fría Hasta la última gota Qué buena Está ganado con la mini Coca-Cola Heladita Para este verano Y está con la mañana maldita Señor 8 de la mañana con 50 minutos 8 con 50 Y al toque nomás te digo Que ya empezó un nuevo año Rapidito nomás Así que si ya terminaste el cole Y aún no sabes qué estudiar Déjame decirte que llegó el momento De ser un profesional diferente Dijo herente Estudia en la UPC UPC señor La universidad con 17 carreras mejor pagadas del mercado Inscríbete en viveupc.pe Slash admisión Viveupc.pe Slash admisión Apúrate que las inscripciones son hasta el 31 de este mes 31 de enero del 2019 Exígete innova UPC UPC Con la mañana maldita Ya está acá lista Guapa como siempre Bien bronceada Piernona Alegre Ella es Mafe Wally ¿Cómo estás Mafe? Muy bien Oye en la transmisión que estamos haciendo para el Facebook Nicole ha preguntado Chicos ¿me extrañan? No No ¿Tú lo extrañas Gonzalo? No ¿Tú a gusto? No 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 sé ni quién es Ay me siento mejor ¿Quién es Nicola? Me preguntó ¿De dónde? Ya está ¿Qué pasa? A ver Un buen point de Lima Mafe Lánzate un point de Lima Que la gente está colaborando con eso Un buen point de Lima Es un track de hamburguesas Un camioncito de hamburguesas ¿Dónde lo encuentras? Se llama El Gringo Ay que raro Busquen O sea es que se van moviendo por todo Lima Así que en verdad tendrían que buscarlo en Facebook Y ver dónde están Talían El Gringo El Gringo Es buenazo De hamburguesas Mira acá hay algunos que ya A ver Al final del programa Nos mandaron algunas cositas Como por ejemplo Mi point de Lima Este 28 de julio Con Wilson Hay una tía veneno Que prepara unos sándwiches Buenazos Y a dos luquitas Nada más Dos luquitas Manja Manja Qué miedo Qué miedo Mira mi point de Lima Chifa confusión En Gran Bretaña O sea breña En el mercado 3 de febrero Ustedes están a un paso chicos Está cerca al campo de Marte Venden un tagelín saltado Con chancho ahumado Espectacular Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar Cuando estemos ahí en el canal Sí Pin Cherquita nomás En el mercado 3 de febrero Ya 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 Buena voz Oye mi point de Lima Dice Evelyn El puente de los suspiros En Barranco Me encanta Dice Mejor escabeche Que puedes probar Con su panchito Uff Qué rico Ala Ala Mira Point de Lima A ojos cerrados A ojos cerrados voy a Dolce Cabrillo Donde encuentras buenas tortas Y postres Dice James Ventura Qué rico Ay qué raro mafe Acá nos pone también RA La comida del señor Lucho En el mercado de San Borja Incomparable Anda al mercado de San Borja Dice ¿Dónde está metido Lucho? Y al toque Nomás vas a comer una cosa Pero de lichocha Qué buena Hoy regresamos para lo último Del programa Y para contarte Cuál va a ser el tema Del día lunes Estás aquí en Planeta Tu música en inglés señor Nos vamos Feliz aniversario Lima Feliz 484 años de existencia Nos quitamos Pero nos quitamos Colocando el tema Del día lunes Un saludito yo también Para Lima Hay mucho 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 por hacer Pero también se ha avanzado algo ¿No? Y yo quisiera ver una Lima Mucho más ordenada También Y con mejores propuestas De Puestas en valor De patrimonio De todas maneras Lima va a mejorar mucho Cuando mejoremos los limbeños Exactamente Eso también es muy cierto El tema del día Del día lunes Es mi canción de verano es Canciones que vas a bailar este verano O que te recuerde algún verano en particular Cualquier género vale Mi canción de verano es Ya está A ver Nos concentramos Recordamos Y va Augusto Enrique ¿Cuál sería tu canción de verano? Una canción que te recuerdo al verano Lánzate con una bien vejuzca No hay ningún problema No Lo que pasa es que Iba Iba a comentar algo Obvio Y de repente Algunos dicen Que es facilón Pero me acuerdo ¿Por qué? Porque acá la pasamos Cuando era invierno Porque el verano De Norteamérica Es este Cuando nosotros estamos a mediados de año Y es este Summer de Calvin Harris Pero bueno Pero la escucho Y me transporto al verano El toque Pero al verano de acá ¿no? Claro No, no, no Pero recuerdo que la lanzamos a mediados de año Por cuestiones de época Pues ¿no? Pero Summer de Calvin Harris Summer de Calvin Harris Tú este mafe ¿Puedo meterle mi huachafada? Todo que tú quieras Total Eso te define Ah Gracias Para este verano Para mí sería Calma De Pedro Capó Buena Vamos pa' la playa Pa' curarte la Qué bonito Qué lindo Qué lindo Tienes que ir a otra radio Ya Este Gonzalo Torres Para mí algo de rey Pero verano sí Puede ser cualquier verano Para mí algo de rey En realidad Y el gran Bob Marley Siempre Siempre sinónimo de rey Waiting in vain Yo pongo ahí Paja Cancionzón de verano Cancionzón de verano A mí me hace recordar Un montón de verano Y en realidad Tengo que aprovechar Que Que Tenemos la coincidencia Coincidencia de que Es nuestro auspiciador Que es Claro que te clavo la sombrilla Claro que te clavo la sombrilla Esa es la buenaza Claro que te clavo Esa es el cejita Eso del verano Que te hace cantar Cada que escucha esa canción Siento que estoy en verano Y también el fin de mes Pagaron ya Oh qué bonito El fin de mes Pagaron ya Ese es todo el año Siento que estoy en verano Saludaron un gran amigo Es conocido como Smith Pero también es conocido Como La niña piurana Mi canción de verano es Para estar De cultura profética Qué bonito también Otro reggae Otro reggae Es que el reggae Para no sé para anime En verano De todas maneras A mi me Y es más así Bien chill Relax Bien chill Quietud Naturaleza Quietud Bebé Ya ya está Nos vamos Se quedan con Una hora De buena música Y a partir de las 10 Time ¿Qué hay para Time hoy día? Nuevas canciones Nuevas canciones Por parte de Ariana Grande Y Maren Morris Me muero Ya está Nos vamos Nos vamos a la charla de Branny Espero que la hayan pasado bien Y nos encontramos el día de lunes Aquí en Planeta Tu música en inglés Chao hijitos Buen fin de semana Planeta presentó Mañana maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva 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 Gracias por ver el video.